Vamos con Pati Chapoy, ¿te acuerdas que ayer platicábamos, creo que alguien nos preguntó en el chat, ¿por qué Pati Chapoy se fue de Televisa? Sí, alguien nos preguntaba y entonces tú te lanzaste ahí una... Una anécdota, ¿y qué crees? Ya la recompletaste. Que ya me contaron la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. O sea, que lo que dijiste ayer no era, era incierto. Ajá, fue impreciso, o sea, sí era real, trabajó en la producción de El Mundo del Espectáculo, ¿no? Pero fíjate que aquí va la razón, escuchen bien, aquí va la razón, la verdadera razón por la cual Patricia Chapoy Acevedo de Dávila, alias Pati Chapoy, sí, 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 salió de Televisa. Resulta que en esa época, a principios de los noventas, en Televisa se tomó una decisión, clasificar al talento, o sea, clasificarlo con una A, si era así, de los mejores, de los picudos, y luego B, y luego C, y así. Así como el Sonora Grill, el restaurante. Ándale, por este categoría. Si eres morenito vas a donde no te ven, y si eres güero te vas a la terraza a que te vea todo. Exacto, entonces a Pati la pusieron en la clasificación mala. En la donde nadie te ve. Ajá. Ah, entonces por eso la sacaron. Y que se le hizo indignante. Bueno, pues claro. Que se le hizo indignante, se le hizo que era una discriminación, y por eso se fue de Televisa. Esa fue la razón real por qué Pati Chapoy abandonó Televisa. O sea, Televisa la humilló prácticamente poniéndole una clasificación. Es que sí está feo. Yo me acuerdo cuando en uno de los años de escuela decidieron ponernos por calificación. Y entonces, haz de cuenta, los seis es en una fila, los ochos en otra. Yo siempre fui de los ochos, yo siempre fui de dieces, de los ochos. Y si se te agachó. Pues como yo siempre fui de diez, y no de chorro. Y no de chorro. Ah, 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 ah. No, pero sí está feo cuando te clasifican así. Está bien agacho, men. Dices tú, ah, yo soy un ocho, soy un siete, o sea, ni de aquí ni de allá, o qué onda. Pues mediocre, ¿no? Sí, o sea, ¿de qué soy? Pero fíjate que no se preocupen los que tienen ocho, son los que triunfan en la vida. Porque los de diez y de diez, según dicen, muchas empresas contratan a los que salen con ocho. Ajá. Porque se supone que son más sociables, trabajan más en equipo, que los que son de diez, que aparentemente se la llevan estudiando. Ah, los que tienen diez se vuelven unos nadaqueberientos, horrendos. No es cierto, hay de todo en la vida. Sí, muchos son unos nadaqueberientos. Pero es la creencia que se tiene, y entonces por eso también, mira, muchas empresas clasifican. Exactamente. Es que aparte, el sistema educativo, de hecho, por eso está colapsando. Porque ya, o sea, ya está obsoleto, o sea, no te define, no te define ya. Pues total, que en Televisa hagan de cuenta como en la escuelita. Oye, ¿qué le pusieron? Un seis. Yo creo, una clasificación que no le gustó. Y órale, dijo, ya me voy. Es que está feo que te clasifiquen. Obvio. Está feo. Y volviendo al este, el Sonora Grill, que qué mala fama para Sonora. Sí supieron ese incidente. No, yo creo que los que están fuera de México no saben, nos ve mucha gente fuera. Bueno, en un restaurante mexicano que se llama Sonora Grill, que en la Ciudad de México tiene muchas cadenas, muchas franquicias, o sea, muchas cursales, digamos. Ándale. Este, surgió la versión o el rumor de que le clasificaban por color de piel. Ajá. Entonces llegaba un morenito y, a ver, tú, un tazón. Yo, por ejemplo. Llega el Alex. A ver, ¿dónde te ponemos? A empezar, ¿dónde te ponemos? Claro. No, ¿dónde hay mesa disponible? Ah, pues te ponemos donde no te vea la gente. Al rincón. Afuera. Para que entren. Al rincón. O para que no se molesten los güeritos que van a estar ahí a un lado tuyo. No sé por qué. Entonces te mandaban al rincón o te mandaban a... El ponchote dijo que a él lo pusieron enseguida de la caja o algo así. Algo muy curioso dijo. ¿A poco? De la hornilla, donde nada más veía las cebollitas ahí asándose. Dios santo. Sí. Y entonces que si llegaba un güerito, ah, pues a él sí lo ponían en la ventana o en la terraza. Mira la ventaja que siempre voy contigo. Somos como los... ¿Cómo se llaman los de la religión? Que siempre fue un moreno y un güero. Es que hay memes bien curiosos. Por ejemplo, hay un meme de Mónica Naranjo. Cuando tenía el pelo de dos colores, ¿te acuerdas? Y que llega al restaurante y ahí está donde la ponemos. ¿No? O sea, nosotros no sabrían dónde ponernos. Uno güero y uno moreno. Ah, pues a ti que te manden a la cocina. Cállate, Jesús. A la cocina y a mí que me demuelve. Cállate, cállate los ojos. Y así, así las cosas. Entonces, qué feo. Pobre faldilludo. Qué feo. Qué feo que te clasifiquen. Qué horror, qué horror. Suena chistoso, pero no es nada chistoso. No, qué horror. Los de Sonora Grill, ¿verdad? Son un horror. Qué horror hacer esas cosas. Me mandan un saludito, porfa, dice Araceli. Pero con mucho gusto, mi Araceli. Hasta te llamas igual que mi hermana. Qué bonito nombre. Ah, los mormones. Son los que andan güerito y un moreno. Ándale, sí es cierto. Siempre andan dos. O sea, sí somos mormones. Oye.